Pero entonces nosotros somos unos payasos, somos unos locos, que yo no le hago caso, porque yo voy a seguirle. Acuérdense que cuando todo el mundo es loco, cuando es nuevo, pero después llega un momento que se cambia la idea, ¿entiendes? Pero aquí hay grandes lías que nos contactan para nosotros explicarles estos movimientos y nosotros estamos explicando a ustedes de gratis, pero nosotros no hacemos caso a nadie. No seas malagradecido, no seas malagradecido, oíste idiota. Dímelo mi gente, vamos a hablar de el drill de Choje Otani. Yo lo he visto en una entrevista diciendo que no hace drill, que nada más es la mentira más grande que él puede decir. Que él batea a ti, ni ti batea, dice, yo creo, que batea a Fronto, Saito, o que batea a Bipi, nada más. Entonces, pero él no va a decir nada, porque yo pienso que, yo pienso que, ¿dónde es Corea, Japón? Japón, Japón, japonés, japonés. Yo creo que estos japoneses son truqueros, no dicen sus cositas. ¿Por qué? Porque están compitiendo. Lo mismo que Baribón. Cuando Baribón era caballo, él no le gustaba batear con gente. Él te cogía a su gente, que le tiraba a Bipi, y se iba a trabajar, aparte. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo, del mismo equipo, empiezo a batear igual que Baribón, y mejor que Baribón? Le cojo la posición. ¿Me entiendes? Yo sé que quizás no es tan gran cosa para mucha gente, pero para ellos en su cabeza, sabrá Dios, dicen, eh, yo estoy haciendo lo mío, ustedes hagan lo suyo, yo voy con lo mío. Y quizás no quieren compartir. Sí, ellos no quieren compartir código, porque a la hora de la verdad, ellos están compitiendo hasta con su mismo compañero de equipo. Exacto. Y otra cosa, que también compartiendo código, pueden hablar mierda. Claro. Porque hay otros ahí que le tiran el no, pero nosotros hablamos mierda de eso. Sí. Eso es un disparate. Ahora, pero hay otros que hacen una cosa y también hablan mierda. Y la gente se quiere evitar ese tema en ese Instagram, ¿tú me entiendes? Sí. Esos peloteros quieren estar lejos de todo eso. Pero vamos al punto. Míralo aquí. Vamos a explicar esto bien, porque lo pusimos en Instagram y tengo muchos confundidos. Muchos confundidos. Todo el mundo se está enfocando en una cosa. ¿Y qué son? Las manos. Las puñeteras manos. Usted sabe que si usted es un bateador de manos, usted está cavando la tumba. Usted está bateando más suave cada día. Cavando la tumba de su propio hoyo. ¿Por qué? Vas a tratar de usar más las manos, más las manos y más suave le estás dando y entonces la bola se queda en segunda base. La bola se queda bien, señores. Usted tiene que saber usar el cuerpo y enterarse de la descripción correcta de un bateo, analizando su swing en cámara lenta. Quizás tiene que venir aquí a loscastobro.com para que nosotros analicemos el video y el cuerpo, el movimiento, para que usted pueda llegarle a otro sistema. La membresía VIP, allí. Estamos ready. Mira, mi gente, vamos allá. Vamos al punto, para que no me jodas. Porque yo sé que esto es ahora mismo. Dale al punto. Salte, salte, vete para otro lado. Me hago lo que me dé la gana. Mira esto. Él está aquí trabajando. ¿Tú sabes que Otani está bateando ahora mucho? Muchísimo. Es una bestia. El mismo tipo está que no se le puede pichar. Pero como nosotros aquí no somos nada más controversia. Ustedes le dicen controversia. Muchos le dicen controversia. Polémico. Pero lo que pasa es que nosotros tiramos la verdad. Ustedes quieren que uno hable bonito y que, ay, no le falte respeto. Es que hablando la verdad no importa si es respeto o no. Es la verdad. Pero esto es para mejorarlo a ustedes. Mira a este chamaco. Este chamaco estaba terminando aquí. Mira cómo va a hacer el drill. Lo voy a dejar correr. Él no termina el swing. Y el bate termina como que allá arriba, ¿verdad? Mira eso. Pap. Ok. Y pap. Ok. Ya vieron eso. No, pero no hace driles. No, no, no. ¿Qué? No, no hace driles. El loco ese. Él está aquí. Si ustedes pueden ver, cuando él está girando, cuando él está ahí, él está cayendo en una inclinación. Y si pueden ver los codos, ven, este codo que está aquí, este codo está ahí arriba. Y este codo está aquí abajo. ¿Te acuerdas una vez que tú hiciste un drill aquí y te tiraron fuego en YouTube? Muchísimo. Me acuerdo que me acuerdo, ¿eh? El de el giro de los codos. Seguro que sí. Es más, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Porque cuando lo hace Otani, ahí está el mamón. El mamón. Lo dejo así como está o lo pongo en pantalla completa. Pónmelo grande para que lo vean bien, cuñeta. Grandote. Que tú hiciste esto. Pero entonces nosotros somos unos payasos. Somos unos locos. Que yo no le hago caso porque yo voy a seguirle. Acuérdense que cuando todo el mundo es loco, cuando es nuevo. Pero después llega un momento que se cambia la idea. ¿Entiendes? Pero aquí hay grandes lías que nos contactan para nosotros explicarles estos movimientos. Y nosotros lo estamos explicando ustedes de gratis. ¿Ok? Pero nosotros no hacemos caso a nadie. No seas malagradecido. No seas malagradecido. Oíste, idiota. Oíste. No seas idiota. Ya caíste. Mira lo que estábamos hablando. Nosotros dijimos que un picheo pegado o lo que sea. ¿Qué había que hacer? Un giro conectado y los codos trabajando en secuencia. ¿Qué está haciendo el japonés este? ¿Qué está haciendo el japonés ese? Él no. ¿Ah? Él no está haciendo esto. Él no está haciendo eso. Y que entrando por encima aquí y después llegándole aquí. ¿Cómo carajo yo voy a hacer eso? ¿Cómo carajo yo voy a hacer eso si hago eso? ¿Qué? Un loco. Un loco sin cerebro. Coño. Mira, no tiene ni que jugar pelota para saber que eso no hace lógica. Usted, si es coach y quiere repetir lo mismo que dice Alejo Díguez. Que dice, puñeta, Alejo Díguez no es coach. Barry Boyz no es coach. Y eso es lo que está jodiendo. Compare a ver. Compare a ver. Un bateador bueno no puede a veces describir lo que estaba haciendo en el momento de acción. Pero ahora, en par de años va a haber bateadores que ya pasaron por estos canales y están viendo y quizás van a describirle al movimiento y lo está pasando. Y hay bateadores que ya están describiendo un poco mejor lo que se supone que pase para ser un buen bateador como Tani. Como yo, como yo, como yo. Ahí la tenemos que, ahí tenemos que pararle. Nosotros somos realistas. No, no, no seamos mentirosos. Vamos a hacerlos felices. Yo soy una mierda. Soy una mierda. Ya, feliz. Sí, soy una mierda. Pero, ¿y qué importa? Aquí no. Aquí somos buenos. Cochando somos buenos. ¿Por qué? Estamos describiendo y estamos hablando sin ego. Estamos hablando para que un padre pueda enseñarle a un niño. Para que un padre no esté tirando el dinero en una academia como un loco y el nene nunca mejoró. Y entonces le echan la culpa al nene porque el nene no era caballo. O el nene no podía. No puede competir porque no tenía las herramientas necesarias. Tú creías o porque tiene un batido y un guante es suficiente. O porque tiene un coach que llevó dos o tres de grandes ligas. No. Acuérdense que hay una cosa que se llama talento y proyección. Talento y proyección. Van a firmar como sea. Van a firmar. Pero ahora, si tu niño nada más tiene talento y proyección y no agarra la mecánica bien, en estos días del juego de hoy en día, que está más rápido, te va a quedar era. Es más, nosotros hablamos con una leyenda el otro día y nos dice, Ay, qué chamaquito en high school y se creen que van para allá y cascar el guineo, ¿no? De high school a grandes ligas es una, hay un puente bien largo y finito. Que hay que estar, mira, así. Porque hay que competir. Y mientras más redite usted con la mecánica, mejor. Puede ayudarte. Vamos a salir, vamos a salir. Ya, ya que ya que ya porque con el tiempo, Cristiano, en vez de que la gente se esté riendo allá abajo, van a tener que o esconderse debajo de una cueva o dejar la tierra o actuar de que nunca los había visto. Exacto, actuar así porque lamentablemente se van a morder por dentro mucho. Pero él, aquí, Otani, está haciendo esa acción. Mira el triángulo, puñeta, el mismo triángulo que tú estabas poniendo. El mismo triángulo que tú estabas poniendo lo tiene él aquí. Míralo ahí. Somos locos. Somos locos. Eso es lo que está haciendo. Cuando tú giras el triángulo, el bate va a caer temprano en la zona y hay un tipo de conexión. Ahora, vamos a ir más detallados. Porque ustedes también vienen y ponen un videíto por ahí que me lo mandan por los DMs como si a mí me interesara a los locos esto. Pero hay que hablar porque tú sabes, la polémica parece que es jugosa para la gente, ¿me entiendes? Entonces, hay una pelea de que ustedes dicen de que las manos, mira, 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 mira como las manos van hacia la bola. Sí, síguete enfocando en las manos. Síguete enfocando en las manos. ¿Qué pasa? Cuando tú estás aquí. Espera, porque me fui para atrás, ¿verdad? Cuando tú estás aquí, mira, mira, mira esto. Esto está bien lento. Está aquí, aquí. Más detallado. Cuando tú tienes el bate aquí atrás, te voy a dar el código, te voy a dar el código. Ustedes se enfocan en las manos, pero vienes en el... Si yo tiro las manos hacia la bola, el arranque mío es hacia la bola con las manos. Mira las manos. El arranque. Esto es el arranque. A la misma vez que giro la pierna, mira el arranque. Ver en qué bate, ¿dónde está? Tú ves el bate, ¿verdad? ¿Qué tú ves en el bate? El bate está yendo por encima del hombro. Por encima del hombro. Que el bate no se está moviendo. El bate ya no está cogiendo la acción que se supone que coja. Que este es el arranque que muchos hacen. El arranque. El arranque. Esto es un arranque. Disparatero. Morón. Disparatero. Ya es hora de evolucionar. Dinosaurio. No sea mamón. Porque si no, esos chamaquitos que están en tu academia van a tener que llamarnos. Porque no van a poder sacar el bate. Y no hay problema. Llámennos. Estamos aquí por ustedes. Llámennos. Y tengo gente que son... Que tú los pones ahí en tus videitos. Haciendo que... Mira, voy a llamar a donde él. Y tú sabes, tú eres un comerciante. No te hagas. No te hagas. Y que el que sabe, que se lo pongan aquí. Mira. No, eso no es así. Hay que hablarla clara. Dejen estar engañando. Eso es... Eso es un mercadeo barato. Eso es un mercadeo barato. Hablen con lógica. Aquí se habla con lógica. Vamos a hablarle lógica. Y esto es regalado. Porque esto yo nada más se lo decía a mis clientes. Los de la VIP. En loscatrolo.com. Y hay más detalles. Pero obviamente. Todo el mundo tiene un relajo diferente. Cuando tú arrancas las manos. ¿Qué tú puedes ver en el bate? Y el bate está cogiendo una energía para atrás. Rápida. ¡Está borroso! ¿Qué tú puedes ver en el bate? ¡Está borroso! So, el bate se está saliendo del cuello. Cuando... Entonces. El arranque que unos por ahí dicen. Muchos dicen. Y de repente vienen los mamones brutos ahí. Como... Parecen momias, zombies. Sin pensarlo. Arranque así. Y el arranque no es así. Entonces. El arranque de Otani es diferente que el que tú estás hablando. De paratero. Tú lo único que te estás fijando es una guantilla blanca. Con una sombra oscura atrás. Y eso es lo que tú crees que está pasando. Por el ángulo de que tú dices. Sabrá de ustedes creen que nosotros estamos locos. Porque Otani se ve ahí que... Y que está haciendo esto. No está haciendo esto. Si el bate está acá atrás. Y ahora tú ves el bate aquí atrás. Quiere decir que hay un giro. A la misma vez que inclina y gira la pierna. O sea, el bate no está aquí en el cuello. Si yo arranco las manos así. Y giro la pierna. Y hago así. Es un disparate. Y ahí tú tienes varios chamaquitos haciendo ese disparate. Y los estás jodiendo. Los estás jodiendo. Ah, de que tienen proyección y eso. Sí. Pero pueden ser mejor. Pueden ser millones. Si hay un nene. Que tiene proyección. Y vale un millón. Imagínate con una buena mecánica. Exactamente como se supone que sea. A valer más. Muchísimo. A valer más. Yo creo que estoy tratando de abrirle la mente a dos o tres. Ahora. Cógenos con odio. Cógenos con falta. Respecto a mis cinco. Yo llevo haciendo estos videitos de hace tiempo. Pero cuando uno le habla así. Poniéndole las manos en el cuello. A la gente. Aunque te moleste. Ahí es cuando escuchan. Porque así hay que hablar la gente bruta. Así se habla como hombre. Y estos son temas para hombres. Y hay que hablar claro. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? No te gusta. Eres ñoño. Eres ñoñito. Pues vete por otro lado. Quédate para allá. Que te hablen ñoñito. Ñoñito. Mira el hombro de al frente. Mira el hombro de al frente. Está ahí arriba. O sea. Va para arriba. ¿Entiendes? Ah. Que nos dicen. No. Que eso es un disparate. Que eso no. No. Él está ahí. Y las manos no han salido. Las manos no han salido. Pero mira el giro del bate. Mira el bate. Cae ahí atrás. Y las manos todavía están aquí. Todavía están ahí. Y chequéate el codo de frente. Ahí está el triángulo. ¿Y qué pasa? Eso es un buen drill para tú mantener conexión. Y para entrarle temprano en la zona. Que parece que el japonés le está yendo muy bien ahora. Muy bien. Está yendo más que bien. Cuando normalmente los dinosaurios peloteros. Cuando le dan un contrato grande. Se cagan todos y no pueden batear. Porque están haciendo más disparates. Porque se pone una presión. Y empieza a hacer un disparate de driles. Señora, señora. Señora. El disparate de drill. ¿Está aquí? Sí, está ahí mismo. Míralo ahí. Eso. Míralo. Ah, que si fue en VIP el año pasado. Estaba haciendo un disparate de drill como quiera. Eso es un drill que no tiene sentido. No. Ah, que lo hace Bryce Harper. O que lo hace el otro. Cuando chequéate Bryce Harper. Que a veces se le va el swing para el carajo. Chequéate. Eso es algo que yo digo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Porque a la hora de la verdad. Tú quieres dejarle estar empujando las manos. Exactamente. Tú quieres llegarle al sistema de verdad. Que es acá atrás. Mira el giro ahí atrás. Míralo. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Se ve ahí. Míralo ahí. Ah, eso es lo que tú quieres llegarle. Pop. Ah, pero no. Lo que nos dicen es. Ah, pero haciendo eso pasa eso. Ah, pues siguen de loco. Siguen de loco. Está bien. Como hemos dicho. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Después no venga a llorar, ¿ok? Es que esa es la pendeja. Aquí hay demasiados canales. Aquí hay demasiada gente. Vayan a ver. Nosotros no tenemos que afectar tu vida. Nosotros podemos ser solamente una cosa, como una amiguita. Tú la haces así. Sí, te bajo por el lado. Ya, vete. Ya. Si te afecta tanto, entonces esa amiguita parece que es muy grande en tu cabeza. Déjate de, déjate de cosas. En verdad, en verdad, lo que nosotros decimos es algo que está ayudando a muchos. Y vamos a seguir así, intenso. Porque de verdad, de verdad, cuando uno confía en algo y uno cree en algo fuerte. Cuando yo pasé, cuando nosotros pasamos por el proceso de que nuestros papás nos llevaban para estos coaches que jugaron grandes ligas. Cuando papás gastaban mucho dinero en campamentos. Cuando nuestros papás nos llevaban a la academia, mucho dinero con sacrificio y préstamo para que nosotros echáramos para adelante. Cuando nosotros tuvimos que viajar y dejar nuestra familia para irnos a la universidad para buscar el sueño. Yo tengo que hablar así porque yo estoy hablando de a ti. Que sabrá de tú tienes un sueño. Igual que yo, cuando era chamaquito. Igual que él, que era chamaquito. Y nosotros nos perdíamos bateando porque no teníamos, sabrá Dios, la descripción correcta de lo que tenía que pasar. Y ahora tenemos una bendición que está el internet ahí. Están las cámaras ahí. Están los videos ahí. Y hay alguien que te lo está describiendo y te lo están analizando constantemente como nosotros lo hacemos. Es una bendición porque, sabrá Dios, tú puedes llegarle al nivel que tú querías llegar de hace tiempo. Que tú soñabas llegar. Y hay muchos peloteros frustrados jugando los domingos porque nunca aprendieron la mecánica correcta. Entonces siguen con la mentalidad esa y para justificarle que, ah, me lesioné. Sabrá Dios, era que tú no tenías la mecánica élite y nunca la aprendiste. Y por eso, sabrá Dios, ahora estás en tu casa comiendo popcorn, trabajando en un trabajo normal. Que es normal, está bien si eres feliz. Pero, ¿qué pasa si yo puedo darle la oportunidad esa a tu hijo? No dejes que tu hijo pase por la misma mierda que tú. Y tú, chamaquito, dile a tu papá que tú quieres aprender el swing que es. Que ya estás cansado de los dinosaurios estos, tirándole las manos y tú no estás dando un palo para atrás. Y yo, ¿qué carajo es que no saco bola? Vamos a hablar claro. Yo quiero el swing ese que tiene Ibaribon. Yo quiero ese. Yo quiero verme así como en ese video. Eso es lo que tú tienes que pensar. Eso es lo más lógico. Olvídate de que si ya te jugó acá. ¿Entiendes? Si tú tienes a J.D. Martínez que dice que va a entrar temprano en la zona. Tienes a Alex Rodríguez que dice que tienes que machucar. Tienes a Mani Ramírez que hay que girar el reloj. Entonces, todos tienen una explicación diferente. Entonces, pues vámonos al video. Esa es la lógica. Vámonos a la lógica. Vámonos a uno de los locos Castro. A ver, ¿qué carajo es que yo no estoy haciendo porque no estoy bateando? Y yo estoy seguro que yo puedo encontrar lo que tú no estás haciendo para que te pongas a batear. O sea, póngase en las pilas. El Otani, un tipo súper millonario, sigue evolucionando y sigue buscando una forma para batear. Sigue buscando una forma de llegarle al sistema élite para poder hacer el trabajo por el dinero que le están dando. Y si tú vienes a ver cómo él le practica y mira lo que le pasa en el juego, igualito. Igualito, mira. Como él practica y mira cómo pasa en el juego. Atrás. Lo mismo. Ve que practica lo más cercano a lo que va a pasar en el juego, mi bro. Mira, y la gente tratando de ponerle el bate por encima del hombro. Disparatero, mano. Ya, gente, espero que hayan entendido lo que él está haciendo en el cage. Lo abrí con detalle y profundidad. Y aquí hablamos como cuántos minutos. 20 minutos. Aquí hablamos 18 minutos. 18 minutos hablando de esto. Casi 20 ya. Sin esconder nada. Lo que pasa es que en un río tenemos que hacerlo rápido para que el río llegue a la gente, ¿ok? Exacto. Mi gente, gracias por el apoyo. Lo que te dimos aquí, eso es dinero. Nos vemos en el próximo video. Adiós.